¿Qué vas a hacer? Hoy ya pongo un año Nuestro gran cariño Opa y teja Coana te ve Daiti que es al aire Ya es a la cuella De hoy yo mi Hoy nero yepe Dendele es al aire Yo tengo grabado En mi corazón Niñón a tu jate Se siempre haré coba Historia completa De tu falso amor Música 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 Yo soy aquel que nací Despreciado en este mundo A sufría no así se jugó Por tu amor se frente a mí Música 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 Deja en la escogida flor Y viva en el jardín Con su aroma de jazmín entero Bebo y lo mejor Con la estrella más mejor Esa peba en el oriente Esa peba en el oriente Música 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 Uy, chante, pembora y ju, ae, ño, tri, va, sacame, ñem, va, si, para, mi, ame, o, que, ya, se, co, ve, solo, pu, tas, en, y, ve, la sombra de aquel pasado, ae, va, se, mando, hago, mamungo, co, y, ya, eh. Destino, siempre, destino, go, an, aja, e, ye, eta, a, mi, xo, mi, mi, amoyita, ne, anga, y, u, o, tu, a, u, que, ve, ta, ha, ta, in, du, a, ik, o, a, ya, cor, a, pu, te, a, el, ya, que, a, ha, y, u, u, te, si, en, i, ve, to, ni, u, tu. Tu, y, xe, y, te, con, por, a, y, u, a, su, pri, va, me, de, je, on, bo, y, cu, xa, pu, y, tu, ju, por, en, gra, pu, y, pu, ere, se, cor, a, so, ñem, va, a, y, ta, a, ña, nu, por, a, ma, se, der, e, e, a, co, bero, se, mar, y, mi, pon, a, ite ya, e, co, mi, pa, cu, ñante yo, a, e, co, be, a, ja, tor, e, pe, ña, ño, te, co, a, la, pu, te, por, a, cura, me, te ya, rega, cada, co, te o, ño, ti, be, puc, a, be, a, e, co, bian, y, me, a, su, te se, mar, y, mi, pon, a, ite A, preacher, pop, a, go, bian, a, a, ... Su,, me, pon, a, re, gi, plo, y, pon, a, y, pon, a, i, pon, a y c, pon, a, ye, pon, a, pie, alo, a, pal cu, tre, po, a, plo su, ch保, u, be, powers, marginali Entre y te he sido mi reina, cojana sea y cobe Llega sea la y coa beima, cojana sea la sube Hoy me llamo serendú, tu padre ayer hoy Tame vos serendápe, se marímí por ahí te Daí potaí te cura mí, reíkos seis años pasé Aí potaí, reíkos torre, y el perón de catuíbe Tome se tapadecí, tamo amo y bela muerte Brincaré como la suerte, se marímí por ahí te Música Te amo cual acríla y que hui, te harina de hoja Tete y huérateján, ojo que íbete pojára Móguera jaiñáñá, hui, se rosa tu tabocó Tu fe cueve cajado, en la peraí se lajá A no cunú, no janguá, ay, poris de iná A pué puérete a maje, a inete se calomá Ape, ape de a mañá, amitáin se hace la sué Música Música Máera vícora cae, reíkos torre, cojáin se Música Música Areco mi esperanza, se llevo tu rey Getaite a la rirema, se llevo tu rey Añetaico se leñá, ya nace yo pe Se añore añeje, a un peza seco en paz Getaite a la rirema, se llevo tu rey Añetaico se leñá, ya nace yo pe Añetaico se leñá, ya nace yo pe Andeca tu repita, otro y te nieve Ay, no quiero más sufrir, tu amor involuntable Cual dolor insoportable, se tuve como un cangue Añandú con base, nace en Pobre Ayete Por un viento de repente apuestado y crece Música 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 Ani benan de ñaña, ella mintena soy puro Música 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 Cuantas veces conversando con la luna, recordamos de aquel viejo naranja, Cuántos dulces morenita cual lindo, Tu promesa perfumada de raza Ella linda plateada repulgada Y tu imagen adornaba aquel hogar Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida que pasen los años El amor si yo no puede morir Para mi en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir No importa mi vida que pasen los años Lo que hizo de nosotros aquel cariño Aunque quiéramos podremos olvidar Esos besos que cambiamos de sentir De la mente ya jamás se han dado mal No importa mi vida que pasen los años El amor sincero no puede morir Para mi en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir Ni un mil rosa perfumada Para mi en la vida no hay desengaño Para mi en la vida no hay desengaño Que hay desengaño Que hay desengaños Y siempre a tu Shengiu Ocucuy, bacucurá, guitañeí, pandejajé Lleguacá, yalate, mi adorada campesina Moray, jupo, llemondé, bacuibá, gateguaré Lleguacá, yalate, mi adorada campesina Moray, jupo, llemondé, bacuibá, guitañeí, pandejajé Lleguacá, yalate, mi adorada campesina Moray, jupo, llemondé, bacuibá, guitañeí, pandejajé Hay boteca, la peruena, de perfume incomparado Ocucuy, cita, encantadora, como aquel en el mainú Y hoy tú, reizará aquí, de mi minera viva Queña y té, mi flor, que es el etá de jupo Lleguacá, yalate, mi adorada campesina Ella fue saca que el reina paraguaya De esa la moya, la roja, no llave De 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 copa, guille, guacá, yalate, mi adorada Vendo camita o paruquete A esa escoa, cuara, jira y quete A esa se te voy, fui tú muy llave Con volvo a tripada y bala, guita Co estrella temprana, de yo guay qué Con volvo a tripada y bala, guita Co estrella temprana, de yo guay qué Moco y Anderera recedado acá Paimeroza, Francia, Cundes, Cuyo, Cuyo Obede yo a bandero galle De coro si de fuera andero Paraguay, Peico, Amandú, Aconame Derire, Guaranda, Yujuy, Boy Obede yo a bandero galle De coro si de fuera andero galle Obede yo a bandero galle De coro si de fuera andero galle Peixete bebe, tare, yucu, yapé De año pete y tembie zapuna Con el tilla de romi, ángel, yucu, yapé De coro si de fuera andero galle 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 Por angeles conde de jayuncú De coro si de fuera andero galle De coro si de fuera andero galle De coro si de fuera andero galle Si, veis ande vea el mitad, o ure con jamaico Eta y te diré llico, ya yo hay cupona no hay Yare yucareanga con aysa, le hay jujare mongo Dase posinen y ver, por tu incumplida promesa Eta ande la franqueza, ande y por hija le nive Por que se de maite vive, ayer ure la firme Ande con falsa promesa, se de cobala e Yare yucareanga con se de maite vive, ayer yucareanga con dépaneo La Falsedad 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 Para mí allá en el cielo ya nos brillan las estrellas Porque sigo ya mi cuella que indijate ese año a mí Solo queda para mí esa pena y amargura Se pico así en Boyacuba, un penera con el mí Aquí termina mi verso, angustiosa despedida A tu lado reina mía, el chándere y paja Solo llevo en mi alma tu perfume de aliso A eneaza pungí, morojo el fúco se canvá 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 Música 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 Solo oculta pendej que pune por el muer A eneaza pungí, moro el fúco se canvá 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 Gracias por ver el video.